Mío, mío, mío Te he visto bailando Y me gusta como te mueves La culpa no la tienes, no Me acerco despacio No me asustan los piases Ocultos en la nieve Y si te pido que te vayas conmigo Haremos lo que tú quieras Hasta ver las estrellas Este corazón que late fuerte es tuyo No me busques, solo espera Que ya llego a tu puerta Ay papito que me gusta tanto Me tienes aquí llorando, aquí sufriendo Ay papito que me gusta tanto Me tienes aquí llorando Porque estoy sufriendo, así papito, papita Dame durito, a mí me gusta también Despacito me gusta tu amor Porque es real En la calle dicen Se va a casar Te lo prometo, ante la ley Vamos a lavarnos juntos los pies Aquí rezando, aquí pidiendo De a poco nos vamos Por fin mirando Depende tengo No me arrepiento Repetiría mil veces cada momento Quiero partirte Quiero mandarte Quiero mandarte a arreglar No tengo pasaporte Viajamos a cualquier hora Yo soy tu señora No tengo pasaporte Viajamos a cualquier hora Yo soy tu señora No tengo pasaporte No tengo pasaporte Viajamos a cualquier hora Yo soy tu señora No tengo pasaporte Viajamos a cualquier hora Yo soy tu señora Al papito que me gusta tanto Me tienes aquí llorando Aquí sufriendo Al papito que me gusta tanto Me tienes aquí llorando No ves que estoy sufriendo Y si te pido que te vayas conmigo Haremos lo que tú quieras Hasta ver las estrellas Este corazón que late fuerte es tuyo No me busques, solo espera Que ya llego a tu puerta